Nadie se acuerda de ti Ay, qué linda es la mañana Ay, qué linda es la morada Se oye el canto de las aves Los trinos mañanales Y nadie se acuerda de ti Me puse a pensar en un día Tengo lindo que es el mar Y las olas me dijeron Me puse con suelo Ay, a la reina Ay, a la reina Que yo le quiero cantar A la naturaleza A la naturaleza A la naturaleza Es que un mar grande que hizo Dios A la naturaleza Que por el sol Que yo le canto A la naturaleza Ay, qué linda es la morada A la naturaleza Ay, qué linda es la mañana 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!